Comandante, hoy más que nunca estamos contigo Con Dios por delante que siempre te ha bendecido Y te guía para que guíes a un pueblo entero Porque sabe que tu compromiso es puro y sincero Conocemos el camino también por lo que luchamos Lo que se puede perder si en equipo no trabajamos Pero ahora es que comienza esta revolución Hay que tener fuertes pilares, ideas con convicción Porque hay que combatir por los que están por venir Si mandas obedeciendo la orden Ahora es vivir tiempos de prueba y de adversidad Del lucha y de lealtad Miles de bendiciones que combaten la maldad Un pueblo que te defiende solidario con agallas Que declara que saldrás con bien de esta nueva batalla Aunque algunos no lo entiendan y a otros no les convenga La gente despertó y decidió tomar las riendas Por tanto que hemos logrado y por todos nuestros sueños Es que seguimos trabajando y poniendo todo el empeño Porque éramos invisibles, porque el pueblo no existía Y ahora se dignifica la gente día tras día Amor con amor se paga es algo que sale del alma Después de la tempestad siempre llega la calma Viviremos, venceremos, será nuestra la victoria El pueblo no olvida, tiene memoria Toda la vida con fe de que otra vez vencerás Con paso firme y camino a la libertad Con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza De que saldrás triunfante de esta Toda la vida con fe de que otra vez vencerás Con paso firme y camino a la libertad Con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza De que saldrás triunfante de esta Comandante, palante que tiene la misión De sembrar el amor en el corazón De esta tierra que sigue teniendo esperanza en tu puño arriba Y cantamos para que este cambio siga Decreto con la fuerza en mi voz Que tú mismo usaste un día Pa' que se abriera otra vía Sin rastro de tiranía como guía No se te permite abandonar El barco donde viaja tu pueblo hacia otra realidad Vamos navegando juntos Todos con la frente en alto Y nuestro canto es sobre toda adversidad de un salto Tranquilo Que Cristo es socialista igual que tú Y ese nunca te abandona Y sabes que esa es la inquietud De quien quiere ver caer A quien lideriza un viaje Sin hipocresía, sin maldad y sin ultraje Con las galas abiertas como el cóndor que vuela Llevando de tu mano el futuro de Venezuela Con Dios por delante Vivirás y vencerás con los ángeles del cielo Vivirás y vencerás la viejita que te reza Vivirás y vencerás oraciones de todo el mundo Vivirás y vencerás sin diferencia de credo Vivirás y vencerás los grandes y los más pequeños Vivirás y vencerás en cada rincón del planeta Vivirás y vencerás con amor la humanidad decreta Yo estaré con ustedes siempre Pase lo que pase Cueste lo que cueste Y les prometo que viviré con ustedes Que lucharé con ustedes Y que venceré con ustedes Para seguir haciendo realidad El sueño del socialismo De la revolución bolivariana Canto esta oda a la vida Con fe de que otra vez vencerás Con paso firme y camino a la libertad Con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza De que saldrás triunfante de esta Con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza Y que vencerás con ustedes en cada rincón del mundo Con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza Y que vencerás con ustedes en cada rincón del mundo